y buenas noches como están todos bueno este hoy estoy grabando de noche bueno la mayoría de veces grabo de noche este vamos a ver el otro vídeo de que este garage este otra parte más de este juego porque tal vez el otro juego fue una chiripada lo que ha pasado es la suerte que tuvimos y el tutorial salió de que oye pues de hecho así como dices tú pero no 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 he reganado pero esta vez vamos a intentar hacerlo de nuevo a ver si funciona al igual vamos a adelantar el vídeo pues a donde nos caigan los los bonos y vamos a ver qué es lo que pasa y bueno pues ahí está me cayeron los bonos de los candados señores que es lo más importante pues ya saben este darle la contra la flechita como estamos haciéndolo o seguirle la corriente eso no es tanto una lección sí o no pero por cuestiones de suerte vamos a hacerlo igual como nos salió la otra vez este es igual vamos a escoger la línea 7 este siempre hay que empezar con la derecha como dicen hay que empezar con el pie derecho así que hay que hacerlo y pues hay que hacerlo negativo mejor empiecen con el izquierdo amigos bueno el chiste es que nos caiga el primer candadito para que vean cómo vale la secuencia este como le hice el otra vez y bueno me caen las cajas señores ahora este al igual ya saben cómo es la secuencia de abrir las cajas lo principalmente es que nos salga a la primera una caja buena está hay que empezar siempre con el medio en el medio hay mucha probabilidad desde que esté esté haya juego en el medio entonces ahora siempre como siempre lo has hecho yo es desviénse dos cajas de la del medio este dos cajas así que pueden escoger tanto como el 5 como el 1 así que empecemos este conocemos del medio en nuestro trayecto será el 5 o el 1 no nunca los 4 y 2 5 el 1 malamente el 5 bueno siempre es al 5 a los lados últimos y ahí están las cajas otra vez de nuevo vamos a empezar del medio este obviamente mi técnica es si tienes si vas a jugarle mínimamente una cantidad pequeña no o sea si te vas a pasar todo el día jugando no siempre vas a aplastar el medio o si tienes dos oportunidades si acaso tres pero no excedas la capacidad de no excedas la capacidad de elegir otros números entonces vamos a elegir el 3 ven ya vuelve a caer este hice ganó el acumulado que estaba ahí el 45 igual si me sale un serruchito se llena 24 entonces ya empezamos el medio el 5 ya vimos que ahí está el tránsito entonces vamos al 1 ven siempre diríjense a las orillas de las orillas nunca escojan el número en el caso aquí el 2 este por lógica hacer 4 lo más seguro es el 4 y del 4 si sigue el 2 y del 2 el 6 ya saben la secuencia esa es la más que es la secuencia que más sale en la máquina obviamente en esta secuencia que yo le estoy dando muchas veces al último no la abren pero obviamente no estoy asegurando que en la siguiente caja esté esté un premio pero bueno hay muchas posibilidades que sí que les dije que les dije de ahí el 2 y probablemente el 5 pero aquí si vamos al 2 no no les iba a decir probablemente esté aquí porque en el 5 ya estuvo el tránsito ya no puede estar ahí pero total total como les digo si en la otra caja que ya abrieron estuvo el tránsito este probablemente no ah bueno así como lo vieron bueno vamos a darle al siguiente y aquí están otra vez nuevamente vamos a ver ahora si el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 bien señores les digo que la primera selección la primera porque ya de ahí depende hacia dónde vamos a agarrar vieron es un número muy muy alto que nunca les va a caer una cantidad así en el juego entonces está difícil saber cuál casilla va a ser pero como les digo por regularmente si es un número alto a veces si es demasiado alto puede estar por el mismo lado pero cuando es este un alto que sea 18 o 20 pesos está en la línea 3 probablemente este hay una probabilidad de que esté en la línea 3 pero obviamente ya cuando me han salido cantidades de 20 para arriba suele estar por la misma línea en este caso seguiremos mi teoría de que cayó una cantidad elevada y vamos a seguir por la línea 3 bien sigue siendo real la teoría ok un 6 que les dije cuando hay números bajos este regularmente está por el mismo lado este cabe mencionar que estamos jugando en un celular es una prueba de cuenta de que es así este mi teoría es la mayoría de veces que he jugado por experiencia en jugar gracias estar por el mismo lado si es un número bajo y vamos a ver si este hay alguna ligera coincidencia que les dije es un número bajo está en el lado este siguiente como les digo 16 ya es cantidad alta se cambia pero regularmente del tercero ahí me falla es donde me está fallando a mí pero ustedes igual pueden mejorar esa parte ustedes pueden mejorar esa parte del tercer candado para arriba este ya en teoría ahí cabe en que ya es al revés vamos a hacerlo así de que este subió si cae el 16 ya sigue por el mismo lado si cae un número más chico este creo que va a ser por el otro lado vamos a calar a ver si la cosa es así vale y bueno pues por última vez este nos caen los candados al igual pues este me da o no me da este hasta aquí lo vamos a dejar como les digo pues porque pero ahí les va una cosa muy buena cuando desaparece ese llavecita que está flotando es por ejemplo a mí que me saca siempre a la primera lo puedo usar en la primera pero puede que si tú eres bueno atinándole a todos y por ejemplo llegas al cuarto candadito te falta uno puedes elegir esa llave la llave maestra por así decir se llama llave maestra porque abre el candado este sin necesidad de arriesgarte porque te puede ya abriendo todos los candados te da una cantidad muy buena en este caso la voy a hacer al principio para que vean este con la tecla número 9 pero aquí pues yo obviamente toco en la pantalla o con el 9 y seleccionas lo que es la llave en vez de elegir el 3 o 7 seleccionas lo que es la llave y se abre automáticamente mira ves ves se brincó este y usé el recurso de la llave pueden ver eso entonces me sacó la primera bueno eso ha sido todo pues muchas gracias espero les gusten los videos este ya saben como les digo suscríbanse al canal y pues no dejen este o activen la campanita para que voy a subir más videos para que les lleguen la notificación de que he subido un video y me estén siguiendo por favor háganlo así una cosa más no he subido videos de la maquinita en la que le ganaba porque la señora se enojó de hecho voy a subir un video donde vea para que vean que está enojada este donde piensa que realmente estoy hackeando la maquina y etcétera pero bueno vamos al siguiente video voy a subir un video donde hacemos enojar la señora este donde dice que hackeamos su maquina bueno nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!